Los coches, los coches, ruedas y motores Ellos pueden pitar y te pueden llevar a donde quieras tú Los coches, los coches, los coches Ponen luces por las noches, al oírte vendrán lo que quieras Harán coches, ayúdate es para ti Vehículos de servicio ¡Oh, mira! La nieve ha caído fuera El Quitanieves va a empezar a funcionar ¡Ja, ja! ¡Mira! El camino está despejado ¡Mmm! Este es un pequeño coche de carreras ¿A dónde va tan rápido? ¡Ten cuidado! Las carreteras están resbaladizas Incluso la entrada a la pista de carreras está cerrada Conducir en carreteras resbaladizas es peligroso El coche se ha colado debajo de la barrera Y ha subido a la colina ¡Oh, no! Justo en un montón de nieve ¡Ja, ja, ja! El Quitanieves cubrió el coche con nieve ¿Alguien va al rescate? ¡Una grúa sale del garaje! ¡Un fuerte camión de remol que saca el coche del montón de nieve! ¡Ja, ja! ¡Ahora al mecánico! Los neumáticos necesitan ser cambiados Ruedas lisas Se deslizan sobre el hielo todo el tiempo ¡Quítatelos! Estas ruedas tienen clavos No se deslizan tanto Es más seguro usarlas en invierno ¡Pruébalas, coche! ¡Pruébalas, coche! ¡Pruébalas, coche! ¡Genial! El Quitanieves termina su trabajo La pista está despejada La grúa vuelve al garaje ¡Ahora a la igualye! ¿Está desplauderta despejada? ¡Selizlo! ¡Pruébalas, coche! ¡Gracias vehículos de servicio! ¡Hicisteis un gran trabajo hoy!